Cachiflín ¿Qué te pasó con el Cachiflín? Cachiflín, Cachiflín 1, Cachiflín 2.6 La Lilita me invitó ahora a comer fruta ¿Y qué le dio de fruta? Me dio melones No, pues es que no era mal pensado me dio dos bolsitas de melón y fíjate que está bien rico y a ver la cosa ya quiere pero igual, tampoco hay que ver las cosas muy rápido solo hay que enfocarnos en las cosas productivas y también organizarlas ¿Y usted no le preparó un guinello? No había No se me ocurrió No se me ocurrió pero no había fruta no había mucha opción ahí un jocotillo un jocotillo bien va darle jocotillo fíjate que he visto que no se va por aquí un terrenito de se le agarra un par y se lo llevo y se lo preparó un chichilito y todo y usted con la milita y yo por vencido ya no voy a querer ya no voy a querer miren estos son los los que me dio abuelita sí están usadillos no 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 chalifes que gato chalita no les gusto y me odio tan bonito tiene como que ida de pucho no me da la vuelta pero ahí imagínese esto ahorita y después le regale otra cosa me puede regalar otra cosa si que sabe cositas y cosotas que sean bienvenidos pues pues si pero ahi usted ya tiene ahi que quieren los tototrelles no pues si ahi ya no hay vuelta a dios ahi ya me pusieron bien la pechera si si ahi usted ahora amarrado cu 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 cuernelles no 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 ah bueno a ella si ah si si no pero yo intenti que me esta diciendo que le pusiera los cuernes ah no 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 yo creo que no 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 va a ir no no hombre como a tu ahi mire cachinfema yo voy a ponerle cachinfel tigre yo voy a ponerle por la rabia que tiene ay yo tengo hambre ay yo dios que nos viéramos aqui porque le tengo una buena noticia que es para su bien ay yo se por eso estoy bien contento bien emocionada ahi ya sabe que viene violeta mañana temprano y vamos a ir a hacer ejercicio no voy a hablar de otra cosa ¿Qué le pasa? Ve, ahí te ves Uy, ¿qué le pasa? Porque le viene tirando a la agua Y esa felicidad, ¿a usted qué se debe? Adivine quién nos va a dar más pistillo Para el trabajito La única que tiene así Poder adquisitivo, Milmitas Exacto, adivinó ¿Qué come? ¿Qué adivina? Pero no es la única porque yo también le di la vez pasada Exacto, es más felicidad Porque así vamos a tener pistillo Para ponernos sexys Y comprarnos ropizas Y ponernos así Para que se bañen Las vecinitas sexys Vamos a comprar de todo Que le lleven a la amarilla Ya nos está bondando con la amarilla Hasta mueblecitos Compró para la casita Váyame Al rato se va a ir el vecinito No, como va a creer Yo le he agarrado mucho cariño a ustedes Y miren Pero no creo que va a quedar Pero que me ha decido el ejercicio Para no requemarnos Ay sí, porque la última vez nos requemamos Miren ¿De qué se requemaron? Y que van a ir a trabajar Hombre hacer ejercicio Hacer ejercicio a la cancha Ajá Nosotros con los vecinitos también vamos a hacer ejercicio Bueno Nunca nos hemos fijado en ellos Más que todo A ver cuando se nos unen a la cancha también va Y hacemos retos contra los vecinitos Fuera buenísimo Fuera buenísimo Ya vamos a poner ahí una cosita Y vamos a ir ¡Arelí! ¡Arelá! Y así toda la vecindia se nos lo barra Sí, está bueno Y que hay algo Yo les iba a preguntar ¿Puedes poner esta fruta? Yo ando bien alegre y todo ¿Quién se murió? Porque mire usted El pelo que se ha echado ahí Es rebelde No sé si se le llama Chorcha No nos ha muerto nadie Porque andamos Porque andamos ¿Y usted? Pero mire yo tengo esto Ahí Tengo esto Yo tengo la chancleta Es colorisco y todo A mi me gusta el color negro ¿No me parece que el pelo es negro? ¿Qué pasa? Es que el negro no se ve en el matricado aún El color negro en otra cosa A usted no le hace mucho el favor Yo no le voy a decir porque a mi no me hace el favor Me pongo el color que me ponga y yo no me voy a rebajar Y más oscuro de mi la fijación Sí, pues sí Para que vean También está con tanta reclamada Y mire hablando de una cosa por otra que yo le estaba diciendo que estoy bien emocionada y contenta ¿Verdad? Y ya sabemos Ya sabemos Felicidades que bonito ¿Cuántos meses está cumpliendo? Venga Que bonito Que esa noticia es Me imagino que se refieren a que Juan y yo ya somos novios Sí No pues sí Y todos los demás que se vienen Ay que emocion Felicidades entonces Felicidades Gracias, gracias Al fin Ya ves y yo le digo a él que el amor es tan bonito Y yo no sé por qué ocultarlo Si se siente hay que decirlo Sí Hasta siento que le iba a hacer con los botones Tampoco Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que hacerlo Hay que practicarlo Hay que hacerlo Lo vi Con Don Juancito ahí Ya vamos pedaleando Ya vamos pedaleando esa baica para otra dirección Bueno Bueno Después van a salir con un domingo Pero eso no importa Porque ya sé Ellos son pareja con Zoya Ah sí Claro que sí Ahí van a andar Juancito Junior Juancito Junior ahí O chateando igual que el otro Y van a andar ahí también Van a andar de Don Juan No Va a ser Juan Santander Junior No Eso va paso a paso Paso a paso Así dieron Así dieron Así dieron aquello Ya vine prima de dejarle la hoja Ya le dividí las horas en las que van a ir a cuidar la granja Qué bueno prima Te informo que vamos a hacer ejercicio De verdad Sí, así me contó a mi Arilí ¿Y eso quién? Que Violeta nos va a dar una rutina Pero solo de ejercicio No bailo terapia No dar vueltas Solo ejercicios con unas cosas que va a traer Violeta Vaya bárbaro No, porque sabes que con eso de que a veces nosotros nos ponemos a hacer ejercicio en la noche Nos va a caer súper bien Recuerda que este nos va a notar el músculo que tenemos Sí En las piernas, en las pantorrillas, hasta en los dedos Mentira Y nos cae bien con la dieta Eso sí Aparte Que como Arilí dices que va a estar diciéndole a Violeta Que nos deje todas las rutinas para estarlas haciendo nosotros también Aunque ella no esté aquí Mi amor No, no Porque ya él ya estaba Que ella no le iba a rogar y que no sé qué Porque él estaba celoso Por eso acuérdate que los celos Lo hacen perder hasta la cabeza como dicen Y él tiene que confiar en la mujer Ya le dije a ella que se comportara y que no ande viendo otro hombre Aparte que lo tiene que tratar bien Pues sí Las mujeres exigen que los hombres las traten bien Pero ellas también tienen que ser unas buenas mujeres Cariñosas Detallistas Cuidarlos Darles de comer Estar pendientes Que no se enfermen Cualquier cosa Pero a veces no Solo porque uno a veces cree que el hombre tiene que estar pendiente siempre Pero eso no es así Pero como dicen, ¿verdad? Todo por igual Correcto Todo por igual 50 y 50 Nadie quiere más Claro Pero hay unos que Bueno No les gusta, ¿verdad? Bueno y esperemos que también Norita le haya ido bien Porque ya va Ya va a venir Sí, ya va a venir Esperemos que todo sea bien con ella Recuerda que también con la de la granja Yo no le quiero estar en preocupación Yo espero que los muchachos le den bien Las indicaciones y las cosas como han sucedido Sí O a la que no se preocupe con eso que últimamente ha estado pasando Pero yo siempre he dicho que a veces si uno ataca y hay problemas No va a haber nada de que lamentarse después Pues sí, por eso es que la acción es así Porque si no Madre Acción Sobre